Bueno gente, vamos a relatar una partidita que a mi gusto estuvo buena Mazo del enemigo, todo 8-7, una legendaria 7, las comunes al 9 algunas Lo mío, no pasan del nivel 7 las épicas, 6, normales al 8 Y bueno, vamos a ver la partida Gracias La idea más o menos es relatar, él arrancó jugando muy mal, esto es lo que más o menos le perdió la partida Tiró unos tribales con unos carros pegados, pegados, muy encima todo Me da lugar para ganar posición con el lanzallamas y molestarlo Con un choque le paralizo todo Básicamente dejando inútil todo lo que tiró Los tribales que mandó de una pierden el potenciador que tienen de alrededor de 100 más de daño cuando está en nivel 8 Así que básicamente la jugó bastante mal el muchacho Ahí ponemos un búnker para que el cañón le haga daño a eso nomás La choza de ratas es insoportable Bien, ahí aprovechamos Que los guerreros son muchos Lo ponemos lo más bajo que se pueda para que vaya a molestar a la choza también Y bueno, acá Desde mi punto la bomba esa Fueron 30 puntos contra 20 Pero esa choza no se iba a morir más Y me iba a ganar la partida por eso Yo ahí tardé un poquito en reaccionar Podría haber tirado el choque antes Y un tanque no se hubiera muerto Pero bueno Cosa que pasa Ahí tuvo un poco de suerte también Más allá de la bomba Él tiró justo la infantería Pero la verdad que le jugué bastante bien toda la partida Vean como pongo los desoladores Para que maten al cañón antes de que dispare Bueno, se ve un poco buiado pero Era más prolijo en la partida Ampliamente me supera el nivel de cartas No, no, no Ese bombardero para mi estuvo muy mal jugado Podría haber esperado y haber hecho algo mejor Pero bueno Yo tengo el tanquecito ahí Es un poco vieja la repetición Por eso se traba un poco Ahí lo que traté de hacer con el cubo Básicamente fue ganar tiempo Para que él acumule unidades Aunque no se veía bien Las francotiradoras estaban encima del bombardero Y ahí ya le gané prácticamente posición Con un tanque que encima tiene un cubo Es decir que no le puedo hacer daño con nada más Con ninguna bomba ni nada Así que va a meter daño tranquilo ese tanque Aunque no se vea bien La bomba le pegó a los tanques chiquitos Y a los carros Carros nivel 9 Chosa nivel 8 Franco tirador a nivel 9 Y bueno acá prácticamente ya estaba ganada la partida Le quedan dos tanques Yo creo que no llego a tirar los desoladores Incluso Le gano con eso que está puesto Pero fue una buena partida Y bueno acá